Un despiste, sin heridos, el propietario pudo salir por sus propios medios, oriundo de Buenos Aires, de propietario, un pibe de 28 años. Correcto. ¿En qué circunstancias encontraron ustedes el vehículo cuando llegaron? Así como se ve, en sus cuatro ruedas, y bueno, con el vidrio del acompañante delantero roto. ¿Y pudieron tener contacto con la persona que conducía? No pudimos tener contacto con él, según nos comentan de policía, salió solo del vehículo y fue a buscar una deuda para llevarse. Ahora, Merino, el auto quedó con la batería conectada, luego de haber tenido un vuelco, ¿esto podría haber generado que se incendie el propio rodado? Sí, 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 eso es parte de nuestro trabajo, asegurar el vehículo una vez que llegamos a la escena. Estaba la alarma sonando, así que procedimos a desconectar la batería y, bueno, revisar que no haya pérdidas de combustible y demás para asegurar la escena, ¿no? Observamos un rastro importante a la bajada del Cerro Bandera, que el vehículo obviamente se ha desfiltado y dio contra el talud de la banquina. Allí habría volcado. Pero el hecho de que la ruta, en este tramo al menos, se encuentre bien, se encuentre linda, y los conductores aprovechen las circunstancias para ir un poco más rápido, se genera una nube de polvo que deja poca visibilidad, ¿no? Sí, 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 por supuesto, y también el hecho de estar en una bajada hace que sea un poco más fácil la Cerro también. Quizás gente que desconoce la curva se confía un poco de más y se le puede ir el vehículo. Vemos un par de cubiertas descalonadas, ¿eso también podría ayudar en el vuelto? Presumimos nosotros que es más producto del mismo derrape que se haya realizado antes en la explosión de cubierta. Correcto. Y esa persona se encuentra bien, entonces salió por sus propios medios a buscar una grúa mecánica. A buscar una grúa, sí.